No compres esto, bueno ahora te puedes estar preguntando por qué te estoy recomendando de que no compres emotes Bueno mi pequeño jugador de Clash Royale déjame explicarte por qué Los emotes cuestan 250 gemas exactas, cosa que podrías utilizar para jugar los pequeños desafíos Si conseguir más cartas, incluso oro también Ya con el tiempo puedes empezar a jugar los grandes desafíos Pero están los torneos mundiales también, que creo que son los que traen más provecho Con 500 gemas te dan un montón de cosas Yo sé que los emotes son tan preciosos que nadie se resiste a esto Así que mi recomendación es que guardes 500 gemas y te compres todas las recompensas de los torneos mundiales Aunque sea una vez por temporada y verás como se mejoran todas tus cartas